Es inevitablemente lindo, es un reconocimiento, es que haya gente que haya decidido varias veces que uno sea, que aquel sea, que determinado artista sea y bueno, está bueno poder recibirlo porque hacer un disco cuesta mucho trabajo, componer las canciones, grabarlas, el proceso técnico, los arreglos, los músicos o sea, uff, es mucho trabajo, así que bueno, este día de hoy es el reconocimiento a todo ese trabajo en toda la música argentina Vine a apoyar a mis compañeros, a ver a ver algunos que no veo, normalmente es un poco para eso y si hay algo, hay algo Ya contento con estar acá, ya suficiente para mí, demasiado, en poco tiempo la verdad que muchas cosas lindas me han pasado Mucho orgullo, mucha humildad también para nosotros estar acá, porque nunca tuvimos ninguna nominación y para nosotros lo tomamos con mucho respeto esto, ojalá que nos nominen para todo y si no, está bien igual, ya el hecho de estar acá es un orgullo para nosotros Estamos contentos, el disco salió hace un par de meses y ver que ya tiene, además del reconocimiento del público un reconocimiento así, más institucional Yo estoy, como alumno nuevo de escuela, es la primera vez que me toca venir acá a ver si estoy nominado La gente de Capif me convocó a que venga a participar Incluso si no estoy nominado, para mí es un gran espacio para conocer cada vez más músicos y más gente de la industria de la música, que es un lugar en el que me sumé hace poco o sea, yo canto y toco la guitarra de toda la vida, pero te puedo decir que hace poco que me sumé a este mundo y por ahora me recibieron muy bien, entré y me ofrecieron algo para comer, así que estoy muy contento Es una alegría que la música pueda tener este lugar que Capif todos los años siga celebrando la música, siga invitándonos a celebrar la música a nosotros y a todos los que consumen música y a todos los que participan de alguna manera así que la verdad que lo recibimos con mucha alegría a la invitación y estamos acá apoyando la causa Ya la nominación, si ganás ni hablar, pero la nominación ya te abre puertas hace que un montón de gente que por ahí no conoce la banda la conozca así que en ese sentido también es lindo Estamos muy contentos, creo que la música de Soy Luna, tanto como toda la música que hace Disney para sus series marca una diferencia sobre el resto y eso nos pone orgullosos que sigan confiando en nosotros y que sigamos trabajando juntos porque realmente tiene un estándar que está por arriba lejos del resto de la música original para series infantos juveniles Esto es algo que nos da más fuerza, que estamos en el camino correcto es un proyecto en el cual optamos por la libertad con Fer entonces empezamos de abajo con pocas pretensiones en redes sociales mostrando nuestras cosas y a medida del suceso que íbamos logrando íbamos construyendo cada vez abren más puertas y esto es un poco como decía Zeta recién la reconfirmación de que vamos por el sendero correcto, que nos reconozcan que el disco está bueno lo suficiente para ser nominado, lo estamos festejando porque no pasa todos los días así que felicidad plena Son nuestros premios de la música y ya en solo la idea de poder pensar en estar nominado de verdad que es un sueño, no por el cassette sino porque yo hace poco que estoy en la industria participando y estimo demasiado mi disco, o sea, estoy como muy expectante de como el jurado y la industria pueda recibir mi disco Los premios son un halago y un mimo a la carrera de uno o sea, uno, nosotros tocamos porque nos gusta, porque creemos en nosotros le ponemos todo, entonces realmente darnos cuenta que seguimos siendo parte del seleccionado es un hermoso halago nuestra carrera Todo lo que diga Gardel me parece que ya le da un marco que hasta un poquito asusta, es el más grande que tuvimos y nada, que nos tengan en cuenta ya es un premio La música, la verdad que hace un par de años nos viene dando tantas alegrías como es posible y esta es una más, es una más que la tomamos como River, como Ferro, como el Estadio Único, como estas obras es disfrutarlo, es disfrutar lo que nos esta tocando vivir y después tratar de demostrar que lo merecemos trabajando y siempre tratando de dar cada vez el mejor show Son los premios mas importantes de la música en el pais, asi que para mi es importante yo debute con estos premios como mejor banda pop, mejor disco pop y banda revelacion y ganamos las tres y hoy encontrarme despues de 16 años, aca como mejor banda de rock pesado, punk, algo paso en el medio Es un regalo, es una caricia, un bien, vamos para adelante, que se yo, algo asi Con la frente marquita, la nieve, el tiempo, la tierra, el tiempo El agradecimiento es para la gente, es la que siempre nos empuja, nos ayuda bueno, Rolo por supuesto, el cantante, el compositor de la Beriz pero especificamente, y creo que el contestare el mismo que yo, el premio es para la gente Sobre todo a los fans, que son los que hacen que nuestra carrera exista a nivel popular y este disco seguramente va a ser dedicado a Horacio, que es nuestro compañero que esta con nosotros de otra manera, pero sigue estando Primero a los chicos y despues obviamente a todo el Disney y tambien a gente de Polka que hacen el programa, pero como el dijo tiene que ver con la musica a los productores musicales de Soy Luna ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!